Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a aprender cómo diagnosticar una placa base de un dispositivo Android. Vamos a ver un Samsung A10. Antes de todo, conectamos la placa a una fuente de laboratorio. De esta forma podemos comprobar el consumo de la placa. Como podemos observar, en la aguja de la parte derecha abajo, sin presionar el botón de encendido, tenemos un consumo inicial. Aquí se puede apreciar mucho mejor. Cuando conectamos el conector de la batería en la fuente, tenemos un pequeño consumo. Este dispositivo fue trabajado en otro servicio técnico. Podemos ver cómo el circuito controlador de voltaje está un poco torcido y algún condensador está cruzado. Justo en esta zona tenemos las entradas y las salidas del PMIC principal. Después de medir la continuidad en algunos componentes, resulta que la línea está en cortocircuito. Para saber en qué lado está el cortocircuito, no es necesario levantar el circuito. Como el PMIC está un poco descolocado, lo levanto para quitar todas las dudas. Vamos a colocar este condensador y esta bobina en la posición natural. Con 400 grados Celsius y 30% de aire, lo podemos hacer sin problemas. Para saber dónde está el corto, tenemos que levantar una bobina de la línea que está en cortocircuito. El cortocircuito está en cortocircuito. El cortocircuito está en la parte derecha, lo que significa que está en la salida. En la descripción del video te dejo alguna estación de aire y de esta forma empezar a generar dinero desde el primer día. Pasamos a la cámara térmica para ver dónde está el cortocircuito. Si llevas un poco de experiencia, sabes de sobra hasta dónde llegan estas líneas. El cortocircuito está justo debajo del CPU. Para poder levantar la CPU, antes de todo tenemos que quitar la resina de alrededor. results of the CPU. Has dormido routes of the CPU. ¡Gracias! 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 Podemos utilizar alrededor de 400 grados celsius y 80% de aire. Más alta la temperatura y el flujo de aire, más rápido lo retiramos. Más alta la temperatura y el flujo de aire, más alta la temperatura y el flujo de aire, más alta la temperatura y el flujo de aire. Más alta la temperatura y el flujo de aire, más alta la temperatura y el flujo de aire. Podemos ver que el cortocircuito se fue. El problema está en la unión de las bolitas entre la CPU y la placa base, también entre la RAM y la CPU. Este fue el video de hoy, yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Un saludo.